muy buenas a todos y bienvenidos a este su canal de videojuegos retro gamer yo soy nichirinto y aquí estamos un día más con el juego del pokemon unite antes de comenzar me gustaría darle felicitar a todo el mundo por estas fechas de navidad que ya para este vídeo de 25 espero que haya pasado muy bien con toda su familia y amigos y recuerden que pasar tiempo con la familia es muy importante y bueno ahora sí nos vamos a buscar directamente los combates esto vamos a ver a las clasificatorias a ver si podemos subir de rango papá y bueno hoy probaremos que se yo haya se escogieron al 90 esto bueno aquí tengo unos cuantos más pokemon es que probar vamos a probar el binasor pues había escuchado por ahí que el binasor no era un pokemon tan bueno pero que después de que lo había mejorado realmente no sabía decirle si es bueno no porque es la primera vez que lo voy a probar este dice la cinta fuerte al aceptar un ataque básico implica el daño adicional y que ven entre los por ciento de los peces restantes del pokemon rival aumenta el ataque especial entre por ciento ataque por semana vamos a dejar las gafas especiales porque no uy no se la coloque no se la bueno pues más o menos le coloque la gafas porque se supone que eran tres no sé que sean estas habilidades así que vamos a ir probando de un golpe directo y por lo veo que el volvasor es de largo alcance y donde están los pocahámanes perfecto perfecto pacatan pacatan vamos 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 creo que no hago demasiado daño pero para que lanza para allá el objetivo es este a ver charmander por favor te de exo hay que seguir farmeando uy 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 un snorlax un snorlax para acá ah buena madre me van a atacar entre los dos no 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 escapa 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 vale pues vale 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 uy ah buena madre no 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 perfecto ahora sí que estás sola ahora sí es más fácil acabarte perfecto lo que me ayuda a subir de nivel ahora tengo que uy curarme un poco perfecto con el vertic ahhh bueno me sigo pensando que es mejor vestibular aunque bueno esto nada más es un skin siguen siendo los mismos pokemones a los que hay que vencer rápido perfecto eh no tengo idea de que hacer vamos a colocar esto por dentro uy 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 no sé que hizo ah 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 me dio un panzazo a ver como te atreves se 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 no va bueno no sé realmente lo que estoy haciendo uy en realidad nunca sé lo que estoy haciendo vamos a ver si logramos vencer al snorler inphemeral no 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 eso uuuy que paso que paso que paso que paso porque no nos de ahh eso vamos a dar la exase de que escape ahora escapo yo Voy a intentar ¡Uf! Casi, casi, casi me matan Hay que hacer lo que se pueda para evitar Bien, 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 casi se muere, casi se muere Un poco más ¡Perfecto! ¡Upa! ¡No, no, 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 no! ¡Uuuh! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Los maté a los dos Doble kill Tengo que hacer estos puntos ya Rápido, 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 antes de que vayan a venir Porque no tengo mucha vida No, 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 no me estoy molestando Bien, 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 bien Hice los puntos No sé qué poder agarrar aquí Vamos, deténganlo ¡Perfecto, perfecto! Un buen uso de los Pokémon salvajes Aquí, curamos acá ¡Takata! Tremendo ¡Ah, rayos solares! Nada mal, nada mal, nada mal Vamos a reunir los puntos que están por acá Y ya que se retrocedieron ¡Pum! ¡No! Me han quitado el farmeo No, 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 no puede ser Esto Vamos a intentar hacer unos estos puntos Sarina está pura aquí, escondida Eso es seguro Ay, no, 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 no No, tengo que escapar rápido No, me mataron No, ya eran 3 contra 1 Bueno, 2 contra 1 en este caso Ah, mi compañero lo están jodiendo también Rápido, rápido Tengo que revivir lo más rápido posible para ir a ayudar Eso, eso Eh, bueno Tenemos rayos solar y gigadrenado Se supone que gigadrenado quita vida Como el nombre lo indica A ver Están a punto de hacerse este Este punto Bien, 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 bien ¡Pakata! Escapa, 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 escapa Rápido, rápido ¡No! ¡Ay! Me volvieron a matar No, en serio Debi tener más cuidado en este punto Se van a hacer el Dressnow Allá por lo menos veo que están haciendo Algo de puntos Ay, no Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no Ya sé quitar esta parte Necesito hacer Necesito farmear algo Aquí está el Dressnow Que nada ¡Pakata! ¡W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w ¡Pak! ¡No! Ay, Dios santo Ese tal o amplé Ya me está sacando de las casillas Está en nivel 11 Y yo no he podido subir de nivel A ver Apenas estoy en nivel 8 Necesito farmear obligatoriamente A ver ¡Pum! ¿Por qué? No me gusta de verdad Vamos a poner así A ver, a ver Muy bien El ataque ese Ah, me dio Vamos a cuidarme un poquitico Bien, bien, bien Está acá Perfecto Ya evolucionamos aquí a Binazor Esto No sé qué habilidad Qué ataque ese sí es Largo o corto alcance Tocará probarlo como vaya viniendo Y... El Dreadnought sigue aquí Ay, no, 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 no Bien, 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 bien Buena, 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 buena Hay que notar puntos rápido Oh, no, 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 no Ah, fallé, fallé, fallé Vamos a ver si lo podemos Ay, no, le di Hace bastante daño este ataque Pero el problema es que Tarda mucho en sacarlo No sé si sea muy conveniente Pero bueno Uy No, 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 no Ahí viene otra deuda por mí Escapa, escapa, no Ay, Dios Bueno, eran tres contra uno Ay, pero no vamos tan mal Ya nos hemos hecho el punto La zona de arriba Y una zona de abajo Está también el trampolín Directo a la zona de abajo Porque hay que echar una mano acá Fuck, 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 fuck Veamos Veamos, veamos, veamos Me durmieron y perfecto Esto, este tipo Está aquí Hay que ir rápido Y sacarlo de acá Muy bien Bien, 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 bien Con eso lo hago retroceder un poco No sé No, 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 no Ayúdanme otra vez Ahora se invirtieron los papeles ¡Pum! Se escapó Nada mal A ver 13, 12 Queda poco tiempo Para que aparezca El dichoso Articuno Porque ya no es a 2 ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Vamos a ver si es que me lo puedo Vencer este yo solo No, no puedo Juntamente cuando no debía Y para colmo Ya salió El dichoso Pokémon No, no, no Vamos, ustedes pueden resistan Ya, ya voy Ya, ya voy Ya, ya voy Ay, qué rap No, no, no Ay, se está haciendo otra vez El punto de este talonflay De verdad Es una molestia A ver Vamos a ver si puedo Bloquearlo aquí un poco Takata Y no pude Ay, Dios mío Bueno, ¿será que no? No, no, como que no se lo hicieron Se lo haciendo el Pikachu Solito allá Uy Ay, aparece otro Binazor Ataquen a ese impostor Ataquen a ese impostor Vas ganando Perfecto Bueno, esto es 100% Gracias a mis compañeros Porque yo esta vez No he hecho nada Tengo que ir a ayudar A ver, a ver, a ver Muy bien Mate al tipo acá ¿Será que me lo puedo hacer Yo solo? No, lo duro De verdad Muy difícil Que me lo pueda hacer Yo solo Y encima teniendo Takata Perfecto Bueno, por lo menos Hicimos el punto Los puntajes suficientes Para matarlo Uy Voy cargado de puntos Tengo que Ay, Dios mío Dios mío No, 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 no No, 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 no Hay que hacer lo que se pueda Para Acabarlo Y listo Perfecto Vamos, vamos, vamos Hay que hacer puntajes No, pero es que me dejaron Muy lejos Ay, no, no, no No, no me digas Que se va a clavar esta vaina No Ay, ¿qué pasó? ¿Qué, qué pasó? No, no, si me cayó La conexión, ¿o sí? No Ah, no El equipo rival Se dio La victoria Bien Bueno, vamos a dar Punta a esos por acá Y Pues como que no sé Si pasamos al siguiente nivel Perfecto Menos principal Bueno, ya sabemos Que esos ataques Son De rayo solar Y el otro No recuerdo Cuál Vamos a probar Los otros movimientos Y Let's go Bien, bien, bien Vamos de una vez A elegir Albinasaur Preparativos No entiendo Por qué me cambia El primer objeto Se supone Que estén colocándolo Acá Campana cucha Ahí está Gafas especiales Cinta fuerte Usar Ah, es que ya lo tenía Bueno, bueno Error mío Fallo mío Ahora sí voy Completito Aceptamos acá ¿Quién falta? Ah, falta El talón Bueno, por lo menos Este es de nuestro equipo Un Grotel El Pikachu El Talonflay Y el Dragon Knight El Dragon Knight No sé cómo se consigue A menos que sea Comprándolo Como los otros Pero bueno Ya después Veremos cómo lo obtenemos De momento A la batalla Let's go Bien, 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 bien Bien Aquí vamos De otra partida Pues nos toca otra vez Por debajo Esto Vamos a colocar esto acá Tatatatatá Que ellos se vayan por allá No hay problema No te preocupes Ah, bueno Eh, bueno Si ando con un amigo Tampoco es malo Eh, me acaba de abandonar ¿Por qué me abandonas? Muy bien Perfecto Aquí tenemos este Por lo menos El lado positivo Es que tengo el farmado Para mí solo No De veras que tarda Un poco En hacerle sus ataques Hay que saber exactamente Cuando usarlos Porque si no Se pierden A ver Pingüino Pingüinaco Esto Bomba germen Ah, es buena madre No, no, no No, no Conchale Bueno Aquí está Más o menos No pude hacerle daño Vamos a seguir aquí Molestando Para que el tipo Y mi compañero Agarra Dos puntos Wow, wow, wow Ay, no Me mataron Tú puedes Venga Me grato Dios Que evoluciono rápido A ver, a ver, a ver A ver Rápido, rápido Rápido Que mi compañero Está allá Feleándose solito Solo 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 Una montaña De soledad Ah, no Ahí viene Tengo que darle La mano Si el Talonflake Está persiguiendo Toca Muy bien Me mataron No Y no pudiste Matar al Talonflake En serio Te lo dejé A poquita vida Ay, Dios Lo malo es Esos camperos También Que se la pasan Escondiendo Y despedando Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Espera 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 Ah, cue de madre ¿Cómo lo hizo Para teletransportaje Tan rápido? Y no he podido Evolucionar tan bueno Que es otra cuestión Si no Evoluciono pronto Va a ser un problema Muy grande Ahí tenemos Un compañero Perfecto De la bomba germen No me queda claro Exactamente Que es lo que hace Eh, por fin Esto Esta cosa de acá A ver Que es lo que hace Esto Ah, muy bien Ya que estamos Voy a probarlo Aquí Ah, bueno Buena 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 Envenena Uy Vale Los Envenené Los Envenené Ajá A ver Esto Perfecto Muy bien Muy bien Lo mal es que No tengo Suficiente Escapa Escapa No 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 Otra vez No No duro nada Y ahorita que se me viene a cargar el objeto de la poción Tengo que darme prisa Y mis compañeros están allá también sufriendo Pero ellos están con tres Voy a intentar hacerme Uy, no me digas que te matan No, 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 porque Bueno, este de acá Danza de pétalos Veamos Ay, no, debe haber agarrado eso todavía Aquí están los tipos No, no, no de nuevo No Creo que soy malísimo con este poké A ver, hay que buscar la manera Danza de pétalos, nada más funciona alrededor de uno Creo que sé lo que hace Pero Así hace daño a todo lo que está alrededor mío No puede ser Ay, no No, pero de verdad Este pokémon está hecho de papel No sé qué es mejor La danza de pétalos o el rayo solar Ustedes me dirán en los comentarios ya Cuál es la mejor estrategia para utilizar aquí Uy A Binazor Y el problema es que no nos han dejado hacer más puntos Bueno, yo no he hecho nada de puntos Ni un solo punto Por más que he intentado Ah, por fin Esto pinta fatal Y me lo diga A ver, por fin Vamos si puedo utilizar Poder acatar Y no sé No sé qué poder era ese Upa, 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 upa Y me mataron otra vez Y eso que le estaba dando aquí Al objeto de poción Y aún así No, no se utilizó No, pues hay que seguirle dando No, amigo Yo sí quiero seguir intentándolo A ver Y lo malo es que no llegó ¿No llegó? No Pues realmente dudo mucho Era que podamos ganar Apenas voy en nivel 9 Vuelvo y repito Que es muy, muy, muy importante El farmeo Ya que, verga Varias veces me tope con el tipo este Ay, ahí viene otra vez No puedo hacer nada En definitiva Ay, no, no, no Bueno, por lo menos hicieron el Rotom Ya es algo Pero toca Toca moverse rápido Para intentar Salvar la situación O lo que se pueda Sí, me sacaron Que no, no quiero Hay que seguir luchando Hasta el final Ese cobarde Es de rendirse No, pero realmente me gustaría ¿Qué hace eso? ¿Qué hace? No tengo idea De lo que hace Bueno Por fin mató A uno El equipo rival Con eso ya me doy por hecho A ver Hacer lo que se pueda No entiendo Cómo me quitaron Tanta vida A ver Pensa de pétalo Pa, 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 pa Bien Nivel 12 Vamos a ver Si es que puedo hacer Algo de puntos Si no me encuentro Ningún rival aquí Será buenísimo buenísimo esto vamos a intentar anotar los 34 puntos nada de especiales los 34 puntos para tratar perfecto voy a comprar con mis compañeros y voy a intentar y hacer algo de punto por acá vamos a hacer apuntos acá hay no pero es que si ya están en la base queda un minuto creo que el picacho está haciendo solo al sato voy a tener que ir a echarle una mano a ver a ver a ver a ver tengo nada más 7 vamos tenemos que hacernos nosotros de alguna forma o de otra sí muy bien muy bien muy bien muy bien ahora lo que hay que hacer es buscar el punto más cercano vamos grotes tú puedes matar o matar o matar o matar o matar o no 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 tengo que hacer puntos ya perfecto que batalla campal más arrechísima vale falta poco falta poco hay que defender el punto de nosotros lo más que se pueda hay no mataron al hotel no y no puedo revivir todavía no pero el castigo que nos dan de verdad es mucha espera no 46 puntos aunque hayamos hecho eso lo que hicimos pues no no se puede a ver que hasta dónde llevo 1 tiempo no será muy raro que ganáramos a pesar de que hicimos bastantes puntos con ya con lo de artículo hecho pero lo veo muy pero que muy difícil ya que gastamos mucho de nuestra energía venciéndose el ah no si perdimos jajajaja bueno por lo menos no perdimos tan mal vamos a darle me gusta a todos aquí porque no que triste que no pudiéramos ganar esta pero bueno por lo menos ganamos una partida jajajaja una de dos no está nada mal y bueno gente eso ha sido todo por el día de hoy y recuerden darle like si les ha gustado el vídeo suscríbanse dejen un comentario y compártanlo que realmente eso me ayuda muchísimo y nada pues nuevamente que pasen unas felices fiestas y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y y y y y